Hola, soy Raquel de Veganamente y la receta que os traigo hoy son unos fritos de mar. Para hacer la receta vamos a necesitar espagueti de mar, harina de garbanzo, un poco de cúrcuma para darle un poco de color, sal y agua para la masa. La cantidad que suelo usar yo son 5 cucharadas. Vamos echando el agua poco a poco y removiendo hasta tener una consistencia a nuestro gusto. Le echamos un poco de sal y un poco de cúrcuma. Tiene que quedar a una consistencia líquida pero no demasiado, un poquitín espesa. Primero ponemos las algas a hervir durante 2 minutos. Ahora vamos cogiendo las algas y las vamos mojando en la mezcla y las echamos en abundante aceite caliente para freírlas. ¡Veganízate! Si os ha gustado esta receta no olvidéis darle al like, compartir con vuestros amigos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!